Música Música Yo les voy a enseñar como se habla en este pueblo Van a creer que tenemos volteado el cerebro Cuando alguien tarda mucho uno dice se da potín Y si tiene mal olor en las axilas es violín Si pagas algo descontado paga chinchín Y si van a matar a alguien dicen le daré balín Plena medianoche el cuaderno me exige rimas Saldífono sonando figo en la pisa fila El ritmo domina, mira la oscuridad inspira Anteriores canciones el terreno nuestro vigila Esperando que algún día sean capaces de saltar la reja Si se enteran más o menos de cómo esto se maneja La herramienta es el rapuela Sin motor, sin turbina, ni gas Hey yo Merlán Da largona desde la 1 negro Para invitarte a Margarita desde 15 de junio Merlán, llégate A partir de las 12 del mediodía Activo no llega tarde Vuelvo a ser menores de edad Estamos en el Ruance Club en la isla de Margarita Vamos a estar En el Ruance Club en el Ruance Club en la isla de Margarita Nos vemos en el Hip Hop Song Festival por aquí Pande Sousa Nos vemos allá Activo Mi gente de Margarita, nos vemos el 15 de junio Todo este combo y Play Sinatra no están por aquí Pero bueno, activos allá Las entradas las pueden conseguir en las tiendas Nef En el Parque de Costa Azul También en Detodito Store El Detodito Store queda en el Mercado del Conejero Y también en Quito Flex en la avenida Bolívar Así que nos vemos por allá Gona Barbinson Antoine I So D Tango Pande Sousa Fly Nos vemos ¡Oh! ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.